Buenos días a todos, un gusto estar acá en Santa Cruz con todos ustedes, gracias por acompañarnos, voy a una sala llena, me encanta y me hace sentir muy bien. Mi nombre es Carlos Martínez, como muy amablemente me presentó Sandra, soy gerente de tecnología de LACNI, me acompañan Nico, Antonio, amigo de toda la vida, trabajando para ICAN hoy, y David Huberman, a good friend of mine as well, also working for ICAN. David va a hablar en inglés, por lo cual si alguno necesita los aparatos los entregan en el fondo, y mientras nos ordenamos y los que quieren buscar su aparato lo buscan, déjenme contarles un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Este en cierto sentido es un experimento, una actividad nueva que nunca hemos hecho en este formato. Le llamamos DNS Hackathon, por falta de un mejor nombre, lo que queremos hacer es invitarlos a ustedes a hacer cosas, queremos invitarlos a que configuren servidores DNS, que configuren funcionalidades en DNS, pero que lo hagan ustedes mismos, porque creemos que es la mejor forma de aprender. Hacer eso en un slot de tiempo limitado durante un solo día es bastante complejo, entonces lo que hicimos fue dividir la actividad en dos partes, o en muchas partes si quieren. Hoy lo que vamos a ver es una introducción teórica a algunos temas, que por su extensión obviamente no es un curso de DNS, sino introducciones, si tienen una herramienta para unificar terminología, y vamos a plantear una actividad. Y ustedes van a tener, los que quieran sumarse a eso, van a tener toda la semana para hacerlo. Y el viernes a la mañana vamos a hacer un cierre de la actividad donde vamos a comentar, bueno, los resultados, qué era lo que se esperaba, y quizás hacer algún reconocimiento de los que hayan podido cumplir con la mayor cantidad de desafíos. Entonces, les voy a contar algunas cosas que van a tener que hacer ya hoy mismo, los que les interese participar. Sobre el final de la presentación de David, que es quien va a hacer la introducción teórica, les vamos a mostrar dos enlaces. Les vamos a mostrar un enlace para unirse a un grupo de Discord, que es donde vamos a hacer la mayor parte de la coordinación de la tarea durante la semana. No es que nosotros nos vamos a desaparecer durante toda la semana, sino que vamos a estar disponibles para ustedes, para ayudarlos y para guiarlos. Ese Discord es un canal de chat donde vamos a poder interactuar libremente sobre esta actividad. También vamos a estar disponibles si quieren hablar presencialmente. Este centro de combinaciones es muy bonito en el sentido que tiene varios espacios de networking, digamos, con sillones y donde nos podemos sentar a conversar de DNS. Y el segundo link que les voy a compartir o que les voy a mostrar sobre el final de la actividad tiene que ver con un formulario que ustedes van a tener que llenar, que es el que les va o nos va a permitir a nosotros después asignarles las credenciales para acceder al servidor que van a configurar. Tenemos una capacidad de 30 servidores. La idea es que si hay más de 30 se unan en grupos y trabajan en grupos. De hecho, las tareas no son difíciles, pero tienen una complejidad que quizás trabajar en grupo lo hace más rico y lo hace más viable. Así que bueno, con esta intro le doy la palabra. David, ok. Buenas tardes. Buenos días. I am going to give the beginning of our presentation this morning in English. Welcome, everybody. We're going to talk a little bit about some of the basics of DNS and move into some of the more advanced concepts. For those of you who know a lot of this, there's some history in there. We hope you find interesting. For those of you who are new, welcome. So, machines on the internet find each other by IP address. That's how they communicate. But of course, an IP address doesn't work for humans because we prefer names, right? But this didn't always exist. But this didn't always exist. For many years, before 1983, we manually defined each of the machines that was connected to the internet. And we did so in a single file, a single flat file called host.txt. And all of the machines connected had to share the same flat file in order to find all the other machines. And of course, as you can imagine, this does not scale. So, in 1983, a gentleman named Paul Machapetra published RFC 882 in November of 1983. And it defined what we know today as the domain name system. DNS is an inverted tree, is one way we can think about it. And at the very top of the tree are the roots of the tree, you know, which are normally at the bottom and the ground. But in DNS, we look at it from the top down. And the root of the tree includes all of the information found for the top-level nodes, the top-level domains, the tld.com, .bo, or, you know, we can make anything up we want. They don't even have to be in, they don't even have to be in a Roman alphabet. They can be in a different character set. They can be in Arabic. They can be in Japanese. And we convert them to ASCII, so the machines can read them, but we can display them in 7,000 different languages, 7,000 different scripts. In this tree, we have an unlimited number of levels, but typically, you see www, and then you see a domain, an example, .com, and then there's another dot. It turns out, when you write a, when you go to, when you open up a web browser, and you put in a URL, www.lacnic.net, there's always actually a dot at the end. It's actually www.lacnic.net dot. But we don't have to type it, but the DNS knows that it's there. And it's that dot that is the root. We call that a fully qualified domain name, and that helps us be very specific about what we want in the DNS. When we talk about the DNS, we like to use this example of a warehouse. And we can think of the DNS as a, as a fully distributed set of warehouses in which all of our DNS data is stored. So if we have this big warehouse, right, we need some help in order to manage it, and in order to store all of the data. We store this data in zones, right? These are the administrative divisions of each of our pieces of data. We get to these zones via this concept of delegation. Delegation helps us manage all of the different levels of DNS data that we have. We can delegate example and bar and food out of the dot com domain, and then those are themselves administrative domains that can have individual machines with all sorts of different labels. In this case, in our example of a warehouse, the zone on the right would be a shelf in our warehouse where we store the data. The domain, when we use this word domain, we're really referring to not just the node in the level, but everything underneath it as well. This act of creating zones is called delegation. It's a very important concept in the DNS. When you are delegating beneath you, you become the parent. And when you are delegated, you become the child. And of course, it can be a grandchild and great grandchild. But we use the family hierarchy to talk about delegation. So we create all this data and we store it in our warehouse, but now people have to retrieve it. It's important to understand that DNS is fully distributed across the globe. So in order to obtain this data, we need helpers. We need service providers. And in this case, the service providers are resolvers, recursive resolvers. These are the machines that do the majority of the work that go out and fetch the answers to the DNS questions that we ask. So some of our helpers, we have the resolver. We have name servers. Name servers are servers which have the authoritative data that we're seeking. They have the actual answers to the questions that we want. And the resolution process is the implementation of translating the IP address to a domain name or, you know, more generally getting the answers to the question we asked. Two more quick things that are very important in the DNS. One is caching. We ask the same question over and over. Every time we type www.google.com, well, the first time we do it, it has to go fetch, you know, what are the IP addresses for www.google.com so it can display the website we've asked for. But then it gets asked again one second later. And then it gets asked again one second later. It gets asked again and again and again. So you make the DNS faster and better and more resilient by caching, by having the resolvers cache the answers to the questions it's received. And then the next time the question is asked, it already knows the answer. Similarly, from the authoritative side, we talk about replication. We don't want just a single authoritative name server to have the answers to all of the DNS questions we have. We want to be able to replicate that data across many nodes so that we have, you know, a more robust system of answering queries. And in 2022, we're able to easily replicate data and have many, many nodes thanks to the magic of Anycast route. So this is a good example visually of how the resolution works. If you pick up your mobile device, and you ask Safari, in this example, it's an iPhone, we ask Safari to go to a website to www.lacnic.net. The first thing it does is Safari makes an API call inside the phone inside the operating system to what's called a stub resolver. This is a piece of software running inside the operating system. And its function is to go get answers to any domain names that you type inside this case, Safari. So if we want to know what the IPv4 address of www.lacnic.net is, the stub resolver goes and asks the question of a recursive resolver. And it says, hey, can you please tell me what the IPv4 address is of www.lacnic.net. And the resolvers just booted up, and it doesn't know anything. It doesn't know the answer. But it says, I know how to find it. The first thing it does is it resolves how to get to .net. It goes and finds the authoritative name server for .net. And it says, hello, authoritative server, can you please tell me the IPv4 address of www.lacnic.net. And it responds, I don't know. But I know the answer to find lacnic.net. Go here. So that answer is received by the recursive resolver. And then it goes to the next authoritative name server. And that's the authoritative name server for lacnic.net. And it says, hello, can you please tell me the IPv4 address of www.lacnic.net. And it says, yes, I can. It's this IP address, this set of IP addresses. It sends that information back to the recursive resolver, which sends that information back to the stub resolver, which sends that information back to Safari. And then all of a sudden the lacnic.net website comes up. And all of that happens in milliseconds, right? And what's cool is the next time anybody asks that of the recursive resolver, it doesn't have to do the iterative queries. It simply knows the answer already because it's cached in. And it provides the answer and the website loads very, very quickly. So that's resolution in a very basic nutshell. We have some things you want to think about when you are configuring DNS in your environment. It's very important that the authoritative, that the data that you are publishing in your network is available in many different places, multiple authoritative servers. You want your authoritative servers in different routing domains. And ideally you want them in different geographic locations. And this is all for resilience. This is just to ensure that anytime there is a routing problem, or anytime there's an infrastructure problem, your DNS is not directly impacted. Its data is still available from many different places. And you can accomplish this, of course, by setting up servers diversely, and then using zone replication, which is part of DNS. It's a fundamental part of DNS, so that you can distribute all of your DNS data automatically every time it needs an update to all of your different nodes. Anycast is another very fundamental part today in DNS. It didn't used to be. DNS for a very long time was very simple and straightforward unicast. But we find that anycast is a superior way to distribute data because it works better. It helps you find nodes that are closer, topologically closer to you. So in anycasting, we put the same IP address on all of our different servers and we just locate them in different autonomous systems. What's nice is the clients aren't aware of anycast. They don't care. They don't need to be configured with anything. They don't need to know about it. It just works. We use anycast in the root server system. In a couple slides here, I'm going to show you a little bit about how the root server system is distributed. We've talked about some of the benefits. So at the top of the tree in DNS is the root zone. And the root zone is really important because it's the first place you go to figure out where the top levels are. In our example of www.lacnic.net, we can only resolve .net if we can get to a root server and ask the question, hey, where's the authoritative name server for .net? It's a really critical part of DNS is being able to resolve from the dot to the top level domain. And so for the system of root servers, we've actually got 13 root server labels, a.root-servers.org through m.root-servers.org. And they're run by 12 different organizations. Because of history, because this thing started in 1983 when the internet only existed for a while in the United States and only had a couple of nodes outside of the United States, most of these organizations that you see here are based in the U.S. But in 1991, we got a node in in Europe at NetNod, which at the time was the Nordic University network in Stockholm. Then we got a node in 1995 at RIPE in Amsterdam. And in 1997, we had a node in Japan for WIDE, which is a Japanese academic initiative. But 13 root servers operated by 12 root server orgs. And they're located all around the world. Thanks to Anycast, we take these 13 servers, these 13 labels, and we actually make them into many, many thousands of servers. And we put all those thousands of servers into currently 1,551 nodes. 1,551 Anycast nodes all around the globe, many down here in South America, many in Central America. And we locate these in big cities and small cities. We locate root servers wherever topologically it makes sense, which is most commonly where you find important or big or well-used recursive results. So that is our first introduction, part of our introduction. My colleague Nicholas Antaniello is going to talk about some of the more advanced technologies that have come along in the last few years. Thanks, David. Thanks, David. Thanks, David. Muchos de ustedes deben ser expertos, incluso mejor que nosotros, en el tema de DNS. Y probablemente hay también algunos de ustedes que están empezando o quieren empezar a incursionar, a configurar DNS, tanto recursivos como autoritativos. Entonces, un poco la idea de esta presentación es que sirva de base, un poco para todos, sin importar el nivel que uno tenga del conocimiento del sistema de nombres de dominio, y también que sirva de base para el trabajo que vamos a explicar después con Carlos, esta suerte de experimento que estamos empezando en este evento, que es un hackatón de DNS. Pero para continuar un poco con la presentación, y agregando a lo que ya comentó David, la idea es ver ahora algunos otros características, si se quiere, extensiones del DNS, protocolos relacionados con el DNS, que le aportan algo a esa especificación inicial o a esa estandarización básica inicial de DNS. Entonces, para agregar en materia de seguridad, es posible apuntar con un láser a una pantalla, digamos, no contaba con esto, así que no voy a poder apuntarles, voy a decir nomás dónde están las cosas. Entonces, en materia de seguridad, ¿qué hay? ¿Qué extensión podemos utilizar para agregarle seguridad al DNS? Bueno, obviamente, DNSSEC, como todos ya conocerán, ¿qué es DNSSEC? DNSSEC es una serie de estándares, obviamente relacionados con el DNS, que le aportan al DNS seguridad, no cualquier tipo de seguridad, un tipo muy específico de seguridad. Antes de entrar en eso, vamos a repasar. Este slide, la idea de este slide es mostrar un pantallazo, en un solo slide, mostrar todo el ecosistema de DNSSEC. Y cada extensión, cada protocolo del que hablemos, vamos a volver a este slide y vamos a indicar en este slide en qué parte del ecosistema actúa ese protocolo. Entonces, todo esto es el DNSSEC, todo el ecosistema de DNSSEC. Servidores recursivos, servidores autoritativos, el STAB, que es el servidor DNSSEC que corre en el cliente, digamos, cuya única función prácticamente es reenvigar las consultas DNSSEC que reciben de las aplicaciones a el servidor DNSSEC recursivo que tenga designado, ya sea por el ISP, o sea, por el proveedor de acceso a internet o configurado manualmente. Entonces, tenemos el cliente, el servidor recursivo, los servidores autoritativos, servidores raíz, servidores autoritativos de los dominios de primer nivel, segundo nivel, todos los servidores autoritativos, y luego tenemos allá registros, registradores, etcétera. Todo el ecosistema DNSSEC es una extensión de seguridad DNSSEC que actúa en esta parte, entre el cliente y el servidor recursivo. Solo en esa parte. Por ahora, solo en esa parte. Es decir, si yo activo DNSSEC en mi infraestructura, lo debería activar tanto en los servidores recursivos como en los servidores autoritativos, a nivel del servidor recursivo, tendríamos que activar lo que se llama validación DNSSEC y a nivel del servidor autoritativo, tenemos que activar la firma, tenemos que firmar nuestra zona. Comité un error en lo que estaba diciendo, DNSSEC actúa entre el cliente y el servidor recursivo, es entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo. Pequeño gran error, digamos. Entonces, DNSSEC es entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo. Después vamos a ver otras extensiones para proveer seguridad y privacidad entre el cliente y el servidor recursivo. Bueno, entonces, entre el servidor recursivo y el autoritativo tenemos DNSSEC. Para que DNSSEC funcione, ambas partes tienen que tener implementado el estándar. Entonces, de nuevo, a nivel del servidor autoritativo, lo que tengo que hacer es firmar mi zona y mantener esa firma. Todas estas extensiones, así como cualquier software que operemos, el DNSSE es uno de ellos, no es cuestión de, bueno, uno lo pone, lo configura una vez y se olvida porque eso está ahí y funciona y no pasa nada. Hay que mantenerlo actualizado, hay que aplicar partes de seguridad que aparecen bastante a menudo. Pero en el caso de que uno tenga implementado DNSSEC, a nivel del servidor autoritativo, cuando uno firma la zona, una de las cosas que decide, una de las decisiones más grandes que tiene que tomar ahí es, bueno, qué tipo de algoritmo utilizo para generar mi firma electrónica. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de DNSSEC. Y cada cuánto regenero esa firma. O sea, qué validez. Yo le asigno un tiempo de validez a esa firma. Si yo estoy firmando digitalmente un conjunto de datos que es mi zona, mi zona de DNSSEC que reside en el autoritativo, voy a decidir durante cuánto tiempo esa firma va a tener validez. Antes de que esa firma vensa, voy a tener que generar una nueva. ¿Por qué? Porque si alguien está validando esa firma, la firma vence y yo no la actualicé, dejo de validar. Y si dejo de validar, voy a empezar a dar un error a los clientes que están haciendo las consultas. Entonces, hay que mantener actualizada la firma, cualquiera sea el tiempo que uno decida que le va a asignar de validez a cada una de esas firmas. Eso a nivel de recursivo. Firmar la zona y mantener la firma vigente. Regenerar una firma nueva cada vez que se aproxime la fecha de vencimiento. A nivel de recursivo, lo que tengo que hacer es habilitar a que el servidor recursivo sea capaz de verificar esa firma electrónica. En el protocolo estándar de DNS, sin esta extensión, el que David les comentaba, cuando el autoritativo busca, mediante el proceso de búsqueda que David explicó, busca una respuesta en los servidores autoritativos y lo obtiene, la información que se transfiere entre el autoritativo y el recursivo no va firmada, no va autenticada. Cuando uno habilita DNSSEC, el servidor autoritativo, además de enviar la respuesta, va a enviar una firma de esa respuesta. Va a enviar la respuesta firmada electrónicamente. DNSSEC no es otra cosa que una firma electrónica de la información que yo envío. Yo, servidor autoritativo, cada vez envío una respuesta al servidor recursivo, entonces envío la respuesta como lo haría cuando no tengo DNSSEC, pero además firmo esa respuesta. Como si uno agarra un papel y firmara. ¿Qué tiene que hacer el servidor recursivo con eso? Bueno, el servidor recursivo va a recibir la respuesta, como lo hacía antes de tener habilitado DNSSEC, y ahora al habilitarle validación DNSSEC al servidor recursivo, el servidor recursivo va a tomar la firma electrónica y va a verificar que la respuesta que obtuvo coincide con la firma electrónica. Para eso, bueno, está todo el proceso de cómo funciona la firma electrónica, no vamos a entrar en detalles de eso ahora, pero funciona igual que cualquier otra firma electrónica. Digamos, se toman los datos, se le aplica un hash a los datos, se encripta ese hash, se envía, se envía una llave pública, digamos. La llave privada permanece exclusivamente bajo el control y el conocimiento de quien administra el servidor autoritativo, es decir, el administrador del servidor autoritativo va a generar un par de llaves, llave pública y llave privada, se va a guardar la llave privada para él, y va a publicar su llave pública, valga la redundancia, en el mismo archivo de zona. Entonces, cuando el servidor autoritativo envía la respuesta al recursivo, además de la respuesta, decidamos, le envía la firma y también le envía la llave pública. El servidor autoritativo, que tiene habilitado validación, recibe los datos, la respuesta, recibe la firma, recibe la llave pública y utilizando la firma, la llave pública y los datos, verifica la firma. Si la firma verifica, ¿qué es lo que va a estar comprobando el servidor recursivo? El servidor recursivo, si la firma efectivamente verifica, corresponde a los datos, el servidor recursivo, lo que va a estar validando es que esos datos realmente provienen del autoritativo para ese nombre de dominio. ¿Sí? Del autoritativo para esos datos, de la autoridad para esos datos. ¿Por qué? Porque para generar la firma se utiliza la clave privada. El único que conoce la clave privada es el administrador de la autoritativo. Nadie puede generar una firma que verifique con esa clave pública. Nadie puede generar una firma si no es la autoridad. ¿Sí? Entonces, procedimiento estándar de verificación de firma electrónica aplicado al DNS. Tengo los datos de la respuesta, tengo la firma electrónica, tengo la llave pública, verifico que esos datos provienen realmente de la autoridad para esos datos. Y listo. Si verifica, el servidor recursivo le va a mandar la respuesta al usuario que la solicitó. Si no verifica, y tengo habilitado validación DNSSEC, el servidor recursivo no va a enviar la respuesta que estoy buscando. Si estaba buscando la dirección IP asociada a un nombre de dominio que no verifica la firma, el servidor recursivo no va a devolver la dirección IP al usuario, le va a devolver un error. ¿Sí? Y de esa manera, el usuario, bueno, no va a poder acceder al sitio, pero es la idea. La idea es no pasar información que no verifica al usuario porque estaría entregando al usuario información falsa, digamos, información incorrecta, y haciendo que el usuario acceda a un sitio que no es el verdadero. Esa es la idea detrás de DNSSEC. Entonces, finalmente, y para repasar, ¿qué servicio o qué característica de seguridad brinda DNSSEC? Bueno, principalmente dos cosas. Primero, lo que se llama autenticidad o autenticación de origen, digamos, del origen de los datos. Es decir, estar seguro de que la respuesta vino del servidor autoritativo real para esa información. Y que no vino de otro lado un atacante o de otro servidor que interceptó la consulta y envió la respuesta haciéndose pasar por la autoridad. Eso por un lado, autenticación de origen. Y por otro lado, también permite, igual que una firma electrónica, verificar integridad. Es decir, que cuando se estaban enviando los datos del servidor autoritativo al servidor recursivo, esos datos no fueron modificados. Si un atacante, si yo no tengo habilitado DNSSEC, y un atacante logra interceptar la información que envía el autoritativo al recursivo y logra inyectar información falsa, el servidor recursivo no tendría forma de saberlo. Si ese ataque llega a ser satisfactorio, no digo que sea fácil cometer ese tipo de ataque, pero es posible. Existen varias formas, varios vectores para realizar ese ataque. Si ese ataque es satisfactorio, el servidor recursivo no tendría forma de verificar que la información proviene de una fuente falsa y no de la verdadera. Si tengo DNSSEC habilitado, y alguien interceptó y modificó la información, la firma no va a verificar. Y si la firma no verifica, el servidor recursivo va a mandar un error al usuario. De ahí la utilidad DNSSEC. Entonces, autenticación de origen y integridad de los datos. Esas son las dos características que provee y añade DNSSEC al sistema de nombres de dominio. Algo importante, un ejemplo que a mí me gusta poner siempre en estos casos es el típico ejemplo del acceso a la cuenta bancaria, a la página web del banco para hacer transacciones financieras. Normalmente uno abre su navegador, reescribe la dirección, el nombre de dominio, la URL del banco, que incluye el nombre de dominio del banco. Y ahí, antes de que se me despliegue la página, obviamente el navegador necesita la dirección IP del servidor web del banco. O sea que lo primero que sucede ahí es una consulta DNS. ¿Cuál es la dirección IP de este servidor de este banco? El sistema de nombres de dominio va a devolver una dirección IP. El navegador va a usar esa dirección IP para acceder al servidor del banco y va a despegar la página web. Voy a poner mi usuario, mi contraseña de acceso a mi cuenta bancaria y voy a hacer las transacciones. Si no tenemos DNS habilitado entre el recursivo y los autoritativos para el dominio del banco, y alguien lograra acceder al servidor DNS del banco, el dominio del banco y modificar la dirección IP, podría agarrar y montar un servidor en paralelo que se vea exactamente idéntico al servidor del banco, idéntico, pero que sea falso, digamos. ¿Sí? Para poder capturar las credenciales, usuario y contraseña de la gente que accede a su cuenta. Es más, si lo hace, si el ataque fuera lo suficientemente sofisticado y el atacante así lo quisiera, podría incluso desde el servidor falso redireccionarlo al verdadero servidor del banco, cosa que yo realmente voy a terminar accediendo a mi cuenta. Pero ya me capturó los datos en el proceso. Yo termino accediendo a mi cuenta, por ejemplo, me redirecciona al servidor rodadero, yo sigo las cosas en el servidor del banco, hago todas mis transacciones, cierro eso, pero hay un atacante que ya tiene mi usuario y mi contraseña. Imagínense lo que pasa después cuando yo termino de hacer las transacciones. Alguien entra atrás mío con mi usuario y mi contraseña y bueno, ya sé lo que quiera hacer y lo que pueda hacer con ese acceso a mi cuenta bancaria. Si yo tengo, alguien podría decir, bueno, pero podría haber un certificado SSL y si el servidor web es un servidor falso, el certificado SSL no va a verificar. Sí, bueno, pero SSL es algo que viene después, viene cuando yo accedo a la página web. Se puede perfectamente, el atacante podría incluso obtener un certificado falso SSL y mi pregunta sería, bueno, ¿cuántos de nosotros verificamos que realmente el certificado SSL del banco es del banco y no es de otra entidad? Digamos, no abrimos el certificado, no lo hace nadie. Casi nadie lo hace. O incluso deshabilitar completamente SSL, no usar HTTPS, digamos, usar HTTP, cuántas personas cuando acceden a su banco realmente se fijan de que están usando el protocolo HTTPS y de que no quedaron expuestos. También, el usuario común, digamos, lo que quiere es usar los servicios. No está todo el tiempo pensando en que lo pueden atacar o que puede ser objeto de algún tipo de ataque y verificar eso. Todos deberíamos verificar esas cosas, pero la realidad es que no sucede eso. Entonces, SSL HTTPS provee un nivel de seguridad, pero no es lo mismo, no es un sustituto de DNSSEC. Si yo tengo DNSSEC habilitado, por otro lado, y alguien lo hizo, logró modificar esa dirección IP que devuelve el DNS, no va a poder generar la firma. O sea, la dirección IP la va a poder modificar, pero no va a poder falsificar la firma. ¿Por qué? Porque no conoce la clave privada necesaria para generar la firma. Entonces, cuando el servidor recursivo haga la verificación, va a ver que la firma no coincide. Cuando la firma no coincide, no me va a devolver la dirección IP, por lo cual yo no voy a poder acceder al banco. Típicamente le voy a reclamar a mi ESP, oye, mira, no puedo acceder al banco, y mi ESP hará las averiguaciones y dirá, sí, mira, el problema es del banco que no está coincidiendo, o sea, está brindando una firma que es falsa, digamos, y bueno, capaz que ahí el banco, justamente por ese reclamo, se da cuenta de que ha sido objeto de un tipo de ataque y lo resuelve de alguna manera. Entonces, ahí está un ejemplo de por qué es necesario y es muy importante tener habilitado el DNSSEC para el protocolo de DNSSEC. Todo esto ya lo mencioné, me quedé en el fly, digamos, me olvidé de seguir apretando acá, así que todo esto que dijimos ya está hecho, fantástico. Esto es un poco más de detalle técnico, digamos, acá tenemos algún ejemplo de los registros más comunes de DNSSEC, registro A, AA, DNSSEC, y esos que están allá, DNSSEC, RRESIG, NSEC, IDS, son los registros que el estándar de DNSSEC agrega al DNSSEC. O sea, el DNSSEC, básicamente, para realizar todas esas funciones que hablamos, agrega al estándar DNSSEC esos cuatro registros. El DNSSEC, que es el registro que va a contener, que se va a utilizar para almacenar la clave pública y podérsela mandar a los recursos para que verifiquen la firma, el RRESIG, el registro que se va a utilizar para almacenar la firma electrónica de la información. El NSEC, no vamos a entrar en detalle de cómo funciona, pero el NSEC permite hacer algo que no mencionamos, que es lo siguiente. Pasa, y pasa mucho, que un cliente hace una consulta para resolver un nombre de dominio que en realidad no existe. Por ejemplo, imagínense que yo quiero agarrar y tener el nombre de dominio, no sé, mi nombre es Nicolás Antonio, nicolásantonielo.net. Supongamos. Y quiero saber si existe ese dominio. Entonces hago una consulta DNS para ver si existe, y si no existe, voy y lo adquiero, el dominio. Cuando yo hago una consulta DNS, supongamos que no existe el dominio, supongamos que nicolás santonielo.net no existe. Entonces yo envío una consulta DNS por Nicolás Antonio y el sistema me va a devolver un error, un mensaje de error, que es dominio no existente, nxdomain. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Estoy consultando un dominio que no existe justamente porque quiero verificar que no exista para después ir y registrarlo. Existen otro montón de casos en los cuales aplicaciones envían consultas DNS por dominios que realmente no existen y obtienen el mensaje ese de error, que no es un mensaje de error real, sino que es una indicación del sistema de nombre de dominio de que el dominio por el que estás consultando no existe. No está registrado ningún servidor autoritativo. Por lo menos ninguno que el sistema de nombre de dominio pueda encontrar. Esa respuesta negativa proviene del autoritativo para el dominio que yo estoy consultando. Es decir, si yo estoy consultando por nicolásantonielo.net, el servidor autoritativo de .net va a ser el que me diga nicolásantonielo.net no existe. ¿Por qué? Porque si existiera el padre, el servidor padre de nicolásantonielo.net es el .net. ¿Sí? Entonces, la autoridad es el .net. El .net me está diciendo que no existe. Si yo tengo DNSSEC habilitado, el registro NSEC es un registro que está diseñado para que el servidor autoritativo pueda firmar respuestas negativas. ¿Por qué? Porque puede ser que el dominio existiera, nicolásantonielo.net existiese, pero un atacante se salió con la suya y me está haciendo creer que no existe. Por ejemplo, para hacer un ataque de denegación de servicio, para que yo no pueda acceder a los servicios detrás de ese dominio. Entonces, existe una forma para firmar la respuesta negativa. La autoridad, el autoritativo, en este caso el .net, puede firmar que no existe eso. Para eso usa el registro NSEC. ¿Sí? Es un registro pensado para firmar respuestas negativas y poder autenticarlas también. Poder estar seguro, en este caso, el ejemplo de que algo no existe. ¿Sí? Y, por último, el registro DS es un registro que se utiliza para lo que se llama cadena de confianza. Nosotros dijimos que la clave pública se la envía al servidor autoritativo o al servidor recursivo para que el servidor recursivo pueda verificar la firma. ¿Sí? Pero alguien se podría preguntar, ah, fantástico, el servidor autoritativo le envía la clave pública al servidor recursivo. ¿Qué pasa si un atacante falsifica los datos, falsifica la firma y falsifica la clave pública? Va a verificar, porque es todo falso. Lo creó todo el atacante. Entonces, tiene que haber una forma de verificar que la clave pública es realmente la verdadera y no es una falsa. Para eso, tampoco vamos a entrar en el mensaje ahora. Existe una funcionalidad, una función que se denomina cadena de confianza, que es que en el árbol de DNS, digamos, cada autoritativo está certificado por el padre. Es decir, en ese registro DS, cada padre certifica quiénes son sus hijos, digamos, de alguna manera. Se hace a través de cadenas de confianza de firmas electrónicas. Entonces, el recursivo realmente va a empezar a verificar toda la cadena de confianza, va a empezar a verificar la firma electrónica. Para verificar la información que está recibiendo, tiene que verificar que ese realmente es el hijo de un determinado padre. Va a ir al padre, va a verificar que ese es el hijo de otro padre, así va a llegar a la raíz. Y por último, va a verificar la firma electrónica de la raíz del DNS. Si toda esa cadena de confianza es válida, la firma verifica, da la respuesta. Si no, da el mensaje al error. El registro DS es el que se utiliza para establecer esa cadena de confianza. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con la raíz? La raíz no tiene padre. ¿Cómo estáis seguros de que la firma de la raíz no es falsa? Para eso existe también y está estandarizado un procedimiento de firma de la raíz. No pasa que Carlos después no quiere comentar algo sobre el procedimiento de firma de la raíz. Casualmente con Carlos, bueno, yo fui muchos años uno de los participantes, digamos, colaboradores de parte de la comunidad en el proceso de firma de la raíz. Ahora no más porque soy staff de ICANN, entonces no se puede estar en los dos lados de demostrador, digamos. Pero Carlos también ha sido durante muchos más años Crypto Officer para firma de la raíz. Y bueno, él les puede explicar un poco cómo se hace para confiar en la firma de la raíz, dado que no se puede establecer en la confianza porque la raíz no tiene padre, digamos. Es donde empieza el árbol de vida. ¿Quieres hablar un poquito de eso, Carlos? Rápido. ¿Y después seguimos? Como comentaba Nico, el problema de firmar la raíz es un problema único en sí mismo porque la raíz no tiene padre. Entonces esa cadena de confianza termina en la raíz. ¿Cómo se hace para construir confianza alrededor de la firma de la raíz? Eso es lo que se llama una ceremonia. No es una práctica exclusiva de DNS, es una práctica común en general en las PKI's. También el DNS no es una PKI. En definitiva se crean, de alguna manera, procedimientos y formas alrededor del proceso de generar, revocar y gestionar claves en general. Y concretamente, ¿cómo está hecho operativo eso? Hay cuatro ceremonias al año en las cuales se generan suficientes claves para cubrir seis meses, cosa que siempre hay como un exceso o una guarda, si quieren, de claves pre-generadas para mantener la firma del DNS vigente. Nunca se habían usado ¿hasta cuándo? Hasta la pandemia. Cuando empezó la pandemia, algunas de las primeras ceremonias no se pudieron hacer. Pero como existía esa guarda de claves, no hubo ningún problema. Después, de hecho, tuvimos que hacer algunas cosas bastante innovadoras, por llamarlo de alguna manera, para poder hacer las ceremonias por Zoom. Pero fue, bueno, eso fue para hacer una historia más larga en otro momento. En definitiva, las ceremonias se componen de distintos tipos de actores. El equipo de ICANN, que gestiona la ceremonia, gestiona el equipamiento. Y después hay equipos o miembros de comunidad, de los cuales yo soy uno. Nico fue también. Cristo Officer es el nombre, pero en realidad lo que estamos ahí es fundamentalmente como testigos de que las cosas se hacen de acuerdo al guión especificado y que no existen excepciones, o sea, cosas fuera del guión que no están explicadas razonablemente. Bien, eso con el tema de la firma de la red. ¿Te parece que comente, Nico, te parece que comente algo de OT y de OH, de transporte desesperado? ¿Más adelante? Ok, dale. Bueno, pasemos al siguiente, si no vamos a convertir el tutorial en un tutorial de MSC. Entonces, ya hablamos de los beneficios. No sé dónde apuntar con esto, nunca sé, nunca hay que apuntar para ninguna duda porque es radio. Vamos un poco para atrás. Ahora vamos a hablar un poco de... dos estándares, dos protocolos estándar también, que aportan privacidad. Es bastante común confundir porque a veces en realidad tienen un poco ambos, uno del otro, digamos, privacidad con seguridad. DNCSEC aporta seguridad. DNCSEC no aporta privacidad. En todo lo que dijimos, fíjense, que básicamente DNCSEC es una verificación de una firma electrónica. Algo que parece tan simple, digamos, obviamente tiene cierta complejidad técnica. No es una cosa complicada de DNCSEC. A veces uno cuando todavía no está en el tema o no empezó con el tema, no tiene... Se ha visto un servidor recursivo, no está validando DNCSEC. Se ha visto un servidor autorizativo, no firmó su zona. Parece que DNCSEC es algo complicado. No es complicado. Realmente no es complicado. Hay que tener ciertos cuidados técnicos, como cualquier estándar técnico que uno implemente, pero no es algo complicado. No aporta... DNCSEC no aporta privacidad. Los datos, lo que va encriptado es la firma electrónica. Los datos siguen viajando en texto claro, sin encriptar. Cualquiera que le intercepte la comunicación de DNS podría ver cuál es el dominio por el que estoy consultando y cuál es la respuesta. No va a poder firmar, ni va a poder hacer nada, ninguna modificación de la firma, pero no tiene nada que ver con los datos. Los datos siguen viajando sin encriptar y en texto claro. Entonces, si quisiera agregar privacidad, ahí es donde empiezan a actuar estos otros dos protocolos, DOH y DOT. De nuevo, la misma foto del ecosistema de DNC, y fíjense ahora que DOH y DOT actúan, ahora sí, entre el cliente y el servidor recursivo. A veces también se tiende a pensar que DOH, DOT, DNCSEC compiten entre sí. No, son protocolos totalmente distintos para problemas totalmente distintos. Y incluso, como se ve acá, actúan en diferentes partes del ecosistema de DNC. Entonces, DOH y DOT me van a servir para aportar privacidad, ahora vemos cómo, entre el servidor recursivo y el dispositivo del cliente. Entre mi teléfono móvil, el servidor recursivo que utilizo. Entre mi computadora, el servidor recursivo que utilice. Entre la bombita de luz que está conectada a internet, vaya a saber por qué, pero está conectada a internet. La heladera, el microondas, lo que sea. Que envíe consultas DNS y el servidor recursivo que esos dispositivos utilice. ¿Por qué decimos que aporta privacidad, entonces? ¿Qué es la privacidad? Básicamente, privacidad es que alguien, un tercero, no pueda ver la información que se está intercambiando. Que esa información se mantenga privada entre las dos partes que están dialogando. En este caso, las dos partes que están dialogando son el cliente y el servidor recursivo. Entonces, yo quiero hacer que la información se mantenga privada y que solo la conozcan el cliente y el servidor recursivo. Si alguien captura la información y está en el medio, no va a poder ver qué le da ahí. ¿Cómo se logra eso? 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 Entonces, ¿qué hace DOH y DOT? Generan un canal encriptado de comunicaciones de mensajes de DNS entre el cliente y el servidor recursivo. ¿Sí? Con un pequeño matiz, una pequeña diferencia. Y ahí tienen esos dos sabores, digamos, DOH y DOT. En el caso de DOT, DNS sobre TLS, realmente el canal encriptado se genera entre el sistema operativo, digamos, del cliente y el servidor recursivo. En el caso de DOH, DNS sobre HTTPS, en vez de DNS sobre TLS, DOH es DNS sobre HTTPS. El canal encriptado en realidad se genera entre el navegador, el browser, y el servidor recursivo. En un caso es, todo el intercambio DNS entre el dispositivo a nivel del sistema operativo y el servidor recursivo va encriptado. En el segundo caso, el que maneja el canal encriptado es el navegador, no el sistema operativo. Entonces, yo podría tener dos navegadores distintos, utilizando dos canales encriptados distintos, cada uno dialogando con el servidor recursivo. Puede ser con el mismo servidor recursivo o con diferentes servidores recursivos, porque el servidor recursivo, en el caso de DOH, se elige a nivel de browser, de navegador. En el caso de DOH, el servidor recursivo se elige cuando uno configura el protocolo DOH, el protocolo TLS, básicamente, entre el sistema operativo y el servidor recursivo. Típicamente, si el servidor recursivo que mi ISP me provee soporta TLS, se puede establecer el canal, y después todas las aplicaciones van a utilizar el mismo canal encriptado para dialogar con el, para hacer consultas DNS al servidor recursivo. En el caso de DOH, eso lo maneja el navegador. Es el navegador el que decide qué servidor recursivo usa, puede usar el mismo que está configurado a nivel de que me suministró el ISP, o puede decir utilizar otros. En general, capaz que ahora Carlos quiere hacer algún comentario sobre eso, en general, actualmente, los navegadores, digamos, le dan opción al usuario de decidir cuál es el servidor recursivo con el que se va a utilizar para resolver las consultas DNS en el caso de habilitar el protocolo DOH. Y bueno, eso es lo que básicamente la funcionalidad de DOH y DOH genera un canal encriptado, entonces, entre el cliente y el servidor recursivo, con ese matiz, DOH, entre el navegador y el servidor recursivo, DOH, entre el sistema operativo y el servidor recursivo, para encriptar la información y proveer privacidad. De nuevo, es complementario a lo que hablamos de DNSSEC, una funcionalidad diferente y ideal, si yo quiero tener las dos cosas, seguridad y privacidad, es, bueno, desplegar DNSSEC, obviamente, y elegir uno de estos dos y desplegarlo. En lo personal, creo que siempre es mejor y más óptimo desde varios puntos de vista técnicos utilizar DOT que DOH, pero bueno, ahí podríamos entrar en una discusión un poco filosófica que también se ha generado cuando se generó, cuando estos dos protocolos surgieron hace unos años, hace pocos años, son protocolos relativamente nuevos en comparación con DNSSEC. Fíjense que DNSSEC está disponible desde el 2010, y DOH y DOT que tienen un par de años, digamos, o un poco más, pero que realmente se empezaron a usar, supongamos que desde el 2019, por decir, 2018, 2019, ahí está. Entonces, son más recientes y bueno, al principio también se sucedieron una serie de discusiones que no tienen nada que ver con el estándar, el estándar está ahí y está incluso desde hace más tiempo ahí, sino que las discusiones tuvieron que ver más con la implementación que decidieron hacer algunos de los fabricantes de navegadores. Digamos, porque al principio algunos de ellos no daban la opción al usuario de elegir si querían habilitarlo o no, lo habilitaron por defecto, elegían ellos arbitrariamente contra qué servidor recursivo iban. Entonces, uno, para las consultas que no utilizaban DOH, estaba utilizando el servidor recursivo del ISP, y para el resto de las consultas cuando uno navegaba con ese navegador en particular, estaba usando el servidor recursivo, pero si usaba otro navegador, estaba utilizando otro servidor recursivo, elegía por ese otro navegador, y bueno, ahí a veces sucedieron varios, digamos, varias discusiones, debates a nivel de las comunidades técnicas y no técnicas, y bueno, pero las implementaciones más nuevas y más recientes de todos los navegadores en general, le dejan al usuario la opción de elegir cuál es el servidor recursivo que quiere utilizar. Carlos, ¿ustedes habrán notado que usamos, tanto para hablar de NSSEC como hablar de DOH y DOH, usamos la palabra integridad, pero es una integridad en dos lugares diferentes. Cuando hablamos de la integridad que provee de NSSEC, estamos hablando de la integridad de los propios registros de la zona, de la propia información de NSSEC. La integridad que puede proveer el DOH a través de TLS es la integridad de los datos que van por el enlace, por la conexión, pero no la información del propio NSSEC, porque TLS no sabe nada de NSSEC. Entonces, si bien es la misma palabra, conviene acordarse de cuál es el rol que juega cada una de las dos tecnologías porque cubren o resuelven el problema de la integridad en dos puntos diferentes, ambos necesarios, no es que uno sustituya a los dos. Siguiente protocolo. Vamos a hablar un poco de este protocolo que se llama Q-Name Minimization. No me hagan traducir esto, por favor, porque va a ser un desastre en español. Podría ser minimización de las consultas. Vamos a ponerle esa traducción. ¿Qué es Q-Name Minimization? Primero, Q-Name Minimization aporta privacidad. Básicamente aporta privacidad. Ahora vemos cómo, así como DOH y DOT aportaban privacidad, intentando la información entre el cliente y el servidor recursivo, Q-Name Minimization va a aportar privacidad en otra parte. En la misma parte donde actuaba NSSEC. Obviamente que Q-Name Minimization y NSSEC también son complementarios, son cosas totalmente distintas, uno no sustituyó el otro en lo más mínimo, pero actúan en el mismo tramo, digamos que siquiera, o en la misma parte del ecosistema de NSSEC. Q-Name Minimization actúa entre el diálogo, entre el servidor recursivo y los servidores autorizativos. Para explicar Q-Name Minimization, vamos a hacerlo de esta manera. En una consulta estándar de DNS sin Q-Name Minimization, el servidor recursivo envía, cuando inicia su búsqueda, supongamos que el servidor recursivo no tiene nada en el caché, no conoce nada de lo que le están preguntando, lo tiene que salir a buscar la respuesta. Lo primero que hace es consultar a la raíz. La raíz le va a decir, yo no conozco esa respuesta, pero sé quién es el administrador del dominio de primer nivel, que pasa a la dirección del servidor de primer nivel autoritativo. El servidor recursivo va a ir a consultar el dominio de primer nivel, el servidor autoritativo del dominio de primer nivel, que sigue recorriendo a largo hasta que encuentra el servidor autoritativo, que tiene la información, la obtiene y se la devuelve. En toda esta secuencia de búsqueda de información entre el servidor recursivo y los servidores autoritativos, el servidor recursivo a todos los servidores autoritativos les envía la misma exacta pregunta, la pregunta completa por el nombre del dominio completo que estoy buscando. Es decir, le pregunto a la raíz, ¿cuál es la dirección IP de www.nicolazanpeñelo.net? Le pregunto al servidor autoritativo de .net, ¿cuál es la dirección IP de www.nicolazanpeñelo.net? Le pregunto al autoritativo de Nicolazanpeñelo, ¿cuál es la dirección IP de www.nicolazanpeñelo.net? Siempre la pregunta es la misma y es la pregunta completa, por el dominio completo que estoy buscando. ¿Sí? Eso es sin QnA Minimization. Yo activo QnA Minimization y eso se hace exclusivamente a nivel del servidor recursivo. Solo tengo que configurar el servidor recursivo para que soporte QnA Minimization. Lo que va a hacer el servidor recursivo es, en vez de enviar a cada servidor autoritativo la pregunta completa, solo le va a enviar al servidor autoritativo lo que el servidor autoritativo necesita saber. Y el resto se lo guarda para él. Entonces, los servidores autoritativos solo van a conocer una parte de la consulta. Lo que ellos necesitan para dar una respuesta, pero no toda la consulta completa. En el ejemplo de www.nicolazanpeñelo.net, el servidor recursivo, cuando consulta a la raíz, en vez de enviarles toda la pregunta, solo le va a preguntar a la raíz, decime cuál es el autoritativo del .net. ¿Entiendes? Entonces la raíz no sabe qué es lo que yo estoy tratando de averiguar. Solo necesita saber eso, me devuelve cuál es el autoritativo del .net. Ahora yo voy y le pregunto al .net, en vez de mandarle toda la consulta, solo le voy a preguntar cuál es el autoritativo de nicolazanpeñelo.net. Y finalmente voy al servidor autoritativo de nicolazanpeñelo, y a ese sí le hago la pregunta completa, le digo cuál es la dirección IP de www.nicolazanpeñelo.net, y le tengo la respuesta. Fíjense que ahora, la información que está intercambiando el recursivo con los autoritativos es menor, es mínima. Es solo lo que el autoritativo necesita para contestar, y de ahí el aporte a la privacidad. Es decir, los servidores autoritativos que no son la autoridad para lo que yo estoy consultando, solo van a conocer lo que necesitan saber, y nada más. El resto solo lo va a conocer el servidor recursivo. Y obviamente el servidor autoritativo final que es el que consulte. Pero bueno, eso ya lo sabe la información porque es la autoridad para esa información. No estoy diciendo nada nuevo, digamos. ¿Qué cosas se pueden hacer cuando no tengo habilitado? ¿Qué hay un diseño que no se van a poder hacer cuando tengo habilitado? Si yo a un servidor autoritativo de la raíz, por ejemplo, o a un servidor autoritativo de un cualquier dominio, le envío la consulta completa, quien administra ese servidor, puede saber, va a saber, o puede llegar a saber, qué es lo que los clientes están consultando. ¿Qué cosas son las que yo consulto? ¿A dónde estoy navegando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi actividad? ¿Tenar pistas sobre cuál es mi actividad en internet? Si yo le mando solo lo que necesitan saber, es imposible que sepan a dónde quiero acceder yo, porque nunca les llega ese contacto. Entonces, desde ese punto de vista, la minimización aporta a la privacidad de los clientes. Minimizando la información que el servidor recursivo envía a los servidores autoritativos. ¿Ok? Desde el punto de vista de configuración, me atrevería a decir que todos los softwares de servidores recursivos más utilizados, Bind, Outbound, PowerDNS, todos ellos, y más, en general, si uno instala, está instalando de cero la última versión, estábio, digamos, de esos servidores, QName Minimization viene activado por defecto. Es decir, si yo actualicé mi servidor recursivo, no tenía QName Minimization habilitado, y no lo deshabilito físicamente, ahora tienen habilitado QName Minimization. Es una característica que viene encendida por defecto en los softwares de servidores recursivos. Tengo que deshabilitarla a propósito ahora, si quiero no utilizarla. Es decir que, básicamente, si yo instalo la última versión, y no hago ninguna modificación en la configuración que desactive QName Minimization, el servidor recursivo solo va a estar enviando sus consultas a los servidores autoritativos la información que necesitan saber y no la consulta completa. Eso se puede saber fácilmente si son el administrador del servidor recursivo. Incluso pueden hacer un TCP dump o poner un smiffer ahí y ver la información que el servidor recursivo consulta a cada autoritativo y van a ver que las consultas son parciales porque está QName Minimization activado. Y si desactivan QName Minimization, van a ver que ahí se empieza a enviar la consulta completa. Esto es importante, un comentario, porque hay como dos formas de configurar QName Minimization. Una forma que se llama estricta y otra forma que se llama relajada. O más light, digamos. Cuando yo configuro QName Minimization en forma estricta, el servidor recursivo envía al servidor autoritativo como tengo QName Minimization, solo lo que el servidor autoritativo necesita saber y obtiene una respuesta de la autoritativa. En caso de que ocurra un error, el servidor autoritativo no tenga la respuesta para eso, el servidor recursivo va a recibir el mensaje de error del servidor autoritativo. Y le va a enviar al cliente el error. Fin de la búsqueda. Le va a decir al cliente, no pude encontrar la información que me está buscando. Si yo configuro QName Minimization en modo relajado y ocurre algún error relativo a la configuración de QName Minimization a nivel, a la forma de responder de los servidores autoritativos, cuando utilizando QName Minimization se le envía una consulta a un servidor autoritativo y si él tiene un mensaje de error del servidor autoritativo, lo que va a hacer el servidor recursivo es volver a hacer la consulta con el dominio completo. Como si no hubiera QName Minimization activado. Y ahí el servidor recursivo, si el error estaba vinculado con el tema de la utilización de QName Minimization, ahí el servidor recursivo va a responder, sin el error, va a responder con lo que el servidor autoritativo va a responder lo que el servidor recursivo estaba buscando y el servidor recursivo puede continuar su... Entonces, hay una diferencia entre configurarlo en modo estricto y configurarlo en modo relajado, que es si yo lo configuro en modo estricto y ocurre algún error en la respuesta del servidor autoritativo que tiene que ver con la configuración de QName Minimization, se acabó la búsqueda. En el caso de relajado, le doy la posibilidad de que el servidor recursivo haga la consulta como si no estuviera configurado QName Minimization y poder salvar el error. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe esta forma más relajada? ¿Y no todos funcionan en modo estricto? Bueno, porque en un estudio reciente se ha detectado que cerca del 12% de todos los servidores autoritativos que fueron relevados tienen algún problema de configuración que hace que si uso QName Minimization el servidor autoritativo pueda devolver un error cuando en realidad tiene la información. Entonces, por eso se recomienda configurar el servidor recursivo el QName Minimization, configurarlo en modo relajado y no en modo estricto. La configuración por defecto de los que tienen habilitado por defecto QName Minimization debería ser, creo que es, en modo relajado. O sea, que si uno lo quisiera en modo estricto tendría que cambiar la configuración, pero por defecto viene en modo relajado. Eso me permite, de nuevo, si el servidor recursivo, el servidor autoritativo tiene algún problema de configuración que afecte a QName Minimization va a poder salvarse de ese error, digamos. Obviamente ahí, no tengo la característica de privacidad si vuelvo a hacer la consulta completa, ¿no? Pero bueno, en realidad, si la información existe y el error se está debiendo a la utilización de QName Minimization, es preferible salvar el error que mantener la privacidad, digamos. Porque en definitiva es un mecanismo de, digamos, de previsión, si se quiere. Si uno de todas maneras quiere priorizar la privacidad, lo que debería hacer es configurar el servidor recursivo en modo estricto, pero tengan en cuenta eso, algún porcentaje de las consultas que pueden fallar debido a la utilización de QName Minimization. Entonces la recomendación es configurarlo en modo estricto. De modo, perdón, configurarlo en modo relajado. Esa sería la recomendación. Vamos a hablar rápidamente de alguna otra característica, de algún otro protocolo que también se le puede agregar al DNS. En este caso vamos a hablar de algo que se llama Hyperlocal o Hyperlocal para la zona raíz. ¿Qué es Hyperlocal para la zona raíz? Hyperlocal para la zona raíz es una característica que puedo configurar a nivel del servidor recursivo. Fíjese que acá no es a nivel de comunicación entre dispositivos, sino que es estrictamente una configuración que yo pueda hacer en mi servidor recursivo. ¿Qué sucede con el servidor recursivo si yo hago implemento Hyperlocal de la zona raíz? Bueno, lo que sucede con el servidor recursivo es que básicamente cuando yo habilito Hyperlocal, Hyperlocal de la zona raíz, lo que estoy haciendo es voy a mantener en la memoria del servidor recursivo una copia completa de la zona raíz. Para eso, ICANN tiene configurados unos servidores que valga la abundancia, sirven la zona raíz entera y que pueden ser utilizados por los servidores recursivos para conectarse a esos servidores y descargarse la zona raíz completa. ¿Por qué alguien se querría, porque un servidor recursivo querría descargarse la zona completa de la raíz? ¿Por qué? Bueno, porque todas las búsquedas de DNS, cuando el servidor recursivo no tiene información en el caché sobre lo que está buscando, no tiene información en la memoria sobre lo que está buscando porque no lo buscó antes, va a empezar la búsqueda por la zona raíz. Entonces, la primera consulta es una consulta de la zona raíz. Si bien eso debería ser rápido, podría ser algo entre unos pocos milisegundos hasta algunas decenas de milisegundos. En términos relativos y toda la resolución de DNS, en consultar la zona raíz, esperar la respuesta, después ir a consultar el de primer nivel, esperar la respuesta, cada una de esas consultas y respuestas sumo tiempo. Si yo tengo una copia de la raíz en el servidor recursivo, la primer consulta que se hace a la raíz nunca se puede. El servidor recursivo se va a fijar en la memoria, se va a extraer de la memoria directamente la dirección y traer la primera consulta nunca va a consultar la raíz que está aquí en el consulta. Entonces, salsea, ahorra uno de los pasos de la media. Y eso lo van a ver pasada en el laboratorio que se hace en el laboratorio. Tienes tiempos de consulta bajan de unas encenas de milisegundos a cero. A cero milisegundos porque start la memoria pero tener la respuesta es que termine la respuesta la respuesta es obvio, eso sería una locura, pero la raíz sí es muy consultada, porque todo empieza por una consulta de las raíces, entonces parece tener cierta lógica en mantener al menos, si uno quiere acelerar el proceso, una copia de la zona raíz en el servidor recursivo. Y ahí pueden suceder muchas cosas, alguien podría preguntar, bueno, ¿qué tal es la seguridad de eso? ¿Qué pasa si se corrompe esa copia en el servidor o si hay algo mal que la copia del servidor o si falla algo respecto a hiperlocal? Bueno, las implementaciones de hiperlocal, de nuevo, en los servidores recursivos más comunes, en las versiones más actuales de ellos, hiperlocal es bastante fácil de configurar, son dos o tres líneas nomás para activarlo, la mayoría de esos servidores recursivos ya traen en bebida las direcciones IP de los servidores de ICANN que proveen la zona raíz, entonces uno ni siquiera tiene que indicarles a dónde tienen que ir a buscar la zona raíz, si ya saben a dónde ir a buscarla. Existen mecanismos y protocolos para poder firmar zonas hoy en día, ahí capaz que también podemos hacer un comentario respecto a eso. Alguien podría decir, bueno, pero si yo me cargo la zona raíz, ¿cómo estoy seguro de que esa zona está firmada? Bueno, existen protocolos también bastante recientes que permiten firmar una zona entera, digamos, y autenticarla de alguna manera, el, claro, SONMD, SONMD básicamente, SONMD es un protocolo estandarizado que permite firmar una zona completa, digamos, para poder verificar que la copia de la zona que yo tengo es real y no soy corrompida por algún atacante o por algún proceso intermedio, digamos. Entonces yo puedo verificar que esa zona que me estoy descargando realmente es la que tiene que ser y, en general, todos los servidores recursivos que aplican a Hyperlocal, cuando yo lo configuro, si ocurre algún error, lo que van a hacer es funcionar como funcionarían cuando no tienen a Hyperlocal. Es decir, si algo pasa con esa copia de memoria, no pueden acceder, o hay algo mal ahí, van a enviar la consulta a la zona raíz como lo harían cuando no tengo a Hyperlocal y listo. Lo único que es, no voy a tener esa velocidad que tengo cuando saco la información de la memoria. Lo voy a ir a buscar a la raíz y, bueno, voy a tener una consulta típica a la raíz. Y además el servidor, cuando lo configura Hyperlocal, tiene varias opciones de configuración, pero entre ellas lo que típicamente va a hacer el servidor recursivo es mantener actualizado eso. Cada determinado tiempo va a chequear si hubo algún cambio en la zona raíz, va a actualizar la copia local, etc. Y de nuevo, esa copia local se almacena en memoria, no se almacena en un archivo, entonces si yo reinicio el servidor recursivo, apago la máquina, o receteo el servidor, o lo que sea que haga, si hago un flush de calle, o lo que sea, en general, borra toda la copia de la zona raíz y se lo va a descargar, se lo va a descargar nuevamente, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí hay otro montón de opciones de configuración que ustedes pueden ver si buscan por cómo configurar Hyperlocal en un servidor recursivo, ¿sí? Entonces la funcionalidad que da es, básicamente, acelerar el proceso de uso, ¿sí? Y también, cierta, esto es relativo, lo que aporta también es que, como el servidor recursivo no tiene que contactar tan seguido a la raíz para hacer una consulta, porque tiene la copia local, si hay algún problema transitorio de alcanzabilidad de los servidores de la raíz, no va a afectar el proceso de resolución. El servidor recursivo va a poder seguir resolviendo momentáneamente la zona raíz porque tiene la copia en memoria, no va a salir a consultarlo. Pero bueno, también, por protección, si realmente el servidor recursivo durante un tiempo prolongado no puede acceder más a los servidores de raíz, definitiva va a terminar dando de baja la copia de la zona raíz y que, básicamente, no nos va a servir más para nada el servidor recursivo porque si no tengo accesibilidad a la zona raíz, no puedo resolver ningún nombre de la raíz. Pero si el problema de conectividad es transitorio, cuando tengo la copia local, no voy a necesitar ir al servidor de raíz. Entonces, también da cierto nivel de resiliencia, además de acelerar la búsqueda. Y, bueno, ahora, finalmente, le voy a pasar la palabra a mi compañero David, de ICANN, para que explique este proyecto KINDNESS, este que es un proyecto que lanzamos en ICANN hace muy poquito. Y, bueno, David nos va a comentar bien qué es, y qué utilidad tiene, y cómo también ser parte de este programa. ¿Cómo to participate in this project? So, 10 years ago, I saw the Internet Society created this program called MANRS. And MANRS was intended to solve a very important problem in the routing ecosystem we all live in. And that is, even today, there is one or two or three BGP hijacks every single day, 365 days a year. And there are some basic security mechanisms that all network operators can take to help mitigate some of this, diminish some of this, and be better neighbors to all of your other network operators. And so, they created MANRS. MANRS is a great way to implement some best practices around routing security, like in-person spoofing, and coordination, filtering, and validation. This has been a very successful program over the last 10 years. ISOC has managed to get all of the so-called tier one ISPs involved. They're now working on the so-called tier two ISPs, a very successful initiative. ICANN is now doing the same thing with DNS. And we've created, in the spirit of MANRS, we've created something called KINDNESS. And KINDNESS is a program where DNS operators, whether you're a service provider, whether you're an enterprise operator, offering DNS to your clients, whether you are a school or a university, offering DNS to your staff and to your students, whoever you are, if you operate DNS infrastructure, you can participate in kindness and agree to abide by a level of... There we go. Agreed upon best practices. For each of these different types of operators, we've got about 10 or so best practices that DNS experts around the world have agreed are the basics that we should all be doing in our DNS operations to ensure better security and better stability of the DNS. And together, when all the different operators adhere to these standards, we do a really good job of hardening the core of the DNS against bad actors. We've set up a website at kindness.org, which is where we'll be on the next slide. And on this website, operators can actually take a self-assessment. They can take a test. And they identify who they are, and they go through each of the steps and look at each of the practices that have been agreed upon, and they decide if they're adhering to them or not. And they can download it, and they can look at it, and if they're not adhering to everything, this gives them a good checklist of what they need to improve within their own infrastructure. As they become participants, as they get into the kindness system, they can become goodwill ambassadors around the world and help promote these best practices to other DNS operators who are not aware of them. We have a mailing list where you can discuss the kindness program, and we also have a community wiki page where a lot of the documents are stored. So that's the end of our introductory presentation, and it's now time for the hackathon. So our friend Carlos is going to tell us about the hackathon. What would we like to do now? for the rest of the week. What would we like to do is follow in you. What would we like to do is follow in you. The idea of the hackathon of DNS is that you have infrastructure, and we'll let you know in a while. So each hackathon participant will have access to a network with a network with a whole set of devices and all of you will have two recursive servers, one that is pre-descargado. Not only downloaded and installed, but without any configuration. It's only now fazendo one server, a bind server and the unbound server. Además, va a tener tres servidores autoritativos, uno con Bind, pensado para ser lo que se llama un servidor autoritativo o junto, un servidor autoritativo donde ustedes van a configurar su archivo de zona, van a hacer toda la configuración de su servidor autoritativo, y después los otros dos servidores autoritativos, uno de ellos también tiene Bind, y el otro tiene un software de DNS que se llama NSD, esos dos servidores, los que así lo quieran, los van a tener que configurar como servidores secundarios públicos, y configurar el protocolo de transferencia de zona XFR entre el servidor autoritativo privado y los servidores autoritativos públicos, de forma que los servidores autoritativos públicos sirvan públicamente la zona sin exponer al servidor privado, que es donde se hace toda la configuración, y bueno, eso es lo que van a tener, y van a ver que todos esos dispositivos, los dos servidores recursivos y los tres servidores autoritativos están ubicados en diferentes redes, algunos en una red pública, otros en una red que simula hacer una DMZ, etc. Entonces, ¿cuáles son las tareas del hackathon? Ahora Carlos les va a comentar un poco mejor cómo se va a desarrollar esto, pero básicamente cada uno de los participantes va a poder acceder a su plataforma, para acceder solo van a necesitar un navegador web, y les vamos a dar a cada uno que se registre, ahora Carlos les explica cómo, les vamos a dar un usuario, una contraseña, van a acceder a la infraestructura con el usuario y esa contraseña, la infraestructura básicamente les va a mostrar un mapa de la red con los dispositivos, ustedes van a pinchar arriba del dispositivo, y se les va a abrir una terminal, un SSH, es una terminal de línea de comando de SSH sobre HTTPS, digamos, de forma que ustedes no van a tener ni que hacer un SSH, ni un PEN, ni nada, simplemente todo se va a manejar a través de una interfaz web. Lo único que necesitan es un browser, y se van a poder conectar desde acá, desde el teléfono celular, desde la habitación, cuando quieran, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? El resto de la semana, desde hoy hasta el viernes, al ritmo que ustedes quieran, cuando puedan, y llegando hasta el nivel que quieran, ahora comentamos los niveles, van a tener que, la propuesta es configurar todos esos dispositivos. El viernes, vamos a tener otra sesión, ¿sí? De cierre del hackathon, en la cual vamos a, nosotros, con Carlos y David, y un equipo de colaboradores, vamos a ir revisando lo que ustedes van haciendo a lo largo de la semana, vamos a tener un canal de Dister, a través del cual vamos a poder intercambiar consultas, la idea es, no que Carlos y David y el resto de los colaboradores respondamos consultas, sino que, entre ustedes, entre la comunidad, los que saben más, los expertos en INSS, puedan ayudar a los que no son expertos, recomendarles formas de configurarlo, explicarles cómo se configura, ¿sí? Generar una especie de ambiente colaborativo durante toda la semana, en la que la mayor cantidad pueda llegar a la mayor cantidad de configuración, porque el ideal sería que todos logren configurar los cinco equipos con todos los protocolos que vamos a mencionar ahora, que, bueno, entendemos que hay ciertas diferencias de conocimiento y diferentes niveles, entonces, va a haber, vamos a tener premios al final, para todos los niveles, no es solamente para los que completen todo, de nuevo, esto no se trata de un examen o de algo solo para expertos, sino que la idea también es, y hacemos mucho énfasis en esto, la idea es que, principalmente, los que no están familiarizados en su día a día con configuraciones de servidores de medios alternativos, de servidores repetidos, adquieran una primera, con cierta experiencia, o mejoren la experiencia que ya tienen, también utilizando el conocimiento de aquellos que son más expertos, que también van a estar participando y que les van a poder explicar y ayudar, nos vamos a poder ayudar entre todos a llegar al viernes con la mayor cantidad de cosas configuradas, entonces, ¿cuáles son los niveles que vamos a tener? vamos a tener 5 o 6 niveles, va a haber, el primer nivel que va a ser, la tarea va a ser configurar servidores recursivos de DNS, entonces, van a configurar, idealmente los dos, el Bind y el Unbound, la función de unidad va a ser la misma, son servidores recursivos, o sea que, la funcionalidad que proveen es exactamente la misma, solamente que son dos software diferentes, que tienen diferencias en la configuración, no se asusten, van a ver que, es muy fácil configurar un Bind y un Unbound, para que funcione como servidor recursivo, pero bueno, les vamos a pedir que, en esa configuración, cumplan con ciertas, buenas prácticas mínimas, por ejemplo, no van a tener que ser servidores recursivos abiertos, van a tener que configurar una lista de acceso, en el servidor DNS, para que solo los clientes, o sea, solo las direcciones IP de todo el laboratorio S, puedan acceder a los servidores recursivos, y no que cualquiera en internet pueda usar su servidor recursivo, para empezar a cometer ataques de distribución, de negación de servicios y cosas de esas, lo mismo, aplicar buenas prácticas, implementar a nivel de servidor recursivo, y chequear que está funcionando validación de NSSEC, chequear que está funcionando Q&A Minimization, chequear y configurar si quieren y pueden, y chequear que funciona a hiperlocal, a nivel de servidor recursivo. Vamos a tener tres niveles, configuración de servidor recursivo, habilitación o verificación de que está funcionando correctamente, de validación de NSSEC y Q&A Minimization, a nivel de servidor recursivo, y el tercer nivel sería configuración de hiperlocal a nivel del servidor recursivo. Y luego vamos a tener dos niveles más, tres niveles más a nivel de servidor autoritativo. Nivel uno, configurar servidores autoritativos, el servidor autoritativo Bind, con una zona, siguiendo las directivas que vamos a decir, no van a poder elegir ustedes arbitrariamente, qué registros ponen ahí adentro, van a tener que poner necesariamente algunos registros, que nosotros usamos, para chequear que su zona esté funcionando correctamente, y después si van a poder agregar lo que quieran ahí, a discreción de ustedes. Entonces, configurar la zona y el servidor autoritativo, sería un primer nivel. El segundo nivel es configurar el servidor autoritativo B, como un autoritativo oculto, que se llama o escondido, y configurar los otros dos servidores autoritativos públicos, y habilitar el protocolo de transferencia de zona, entre los primarios y los secundarios. Y eso es una configuración típica, y una buena práctica, a nivel de operadores de servidor recursivo. Es decir, no tengo un único servidor recursivo, donde yo tengo todo expuesto, sino que tengo un servidor donde hago toda la configuración, que está oculto, y lo que expongo son dos servidores, que lo único que hacen es, se comunican con el oculto, se extraen la zona, y sirven necesariamente. Entonces, los cambios, los hago solamente centralizados en el servidor que está oculto, y los otros dos replican y sirven públicamente. Y el nivel tres de servidor autoritativo, va a ser firmar la zona con el ICSEC, generar el registro DS, y transferir el registro DS a la zona padre, y luego vamos a ver cómo se hace eso. Y bueno, por ahí están los tres niveles, para servidores recursivos, y los tres niveles para servidores autoritativos. Entonces, esperamos que la mayoría se animen a participar, por ser un experimento, y porque tenemos que hacer muchas de las verificaciones, las vamos a tener que hacer automatizando con algunos scripts que tenemos, pero también verificaciones manuales, y para que se mantenga cierto nivel de diálogo, no podemos tener lugar para 100 personas participando, 100 grupos distintos participando, y entonces va a haber solo un lugar para 30 grupos, pero, y esto también es enfático, es lo que queremos que participen la mayoría posible. Entonces, la idea es que ustedes se junten también de dos o de tres, y uno de los dos grupos haga la reserva de infraestructura, ahora le decimos cómo, y después trabaje en el grupo. Y así vamos a tener 30 grupos, pero cada uno puede tener una, dos, tres, cuatro, la cantidad de personas que ustedes quieran. Y eso es la ventaja que tiene también, es que dentro del grupo, además del intercambio entre grupos, dentro del grupo también se estudan y aprenden unos de los textos, y aprendemos todos, ¿está? Les paso con Carlos, les va a contar un poco más de los detalles logísticos, cómo reservar la infraestructura, cómo conectarse al canal de Discord, y sobre los premios del viernes. Y van a tener acá al viernes, si se levantan y quieren girar a esta loca, ojo con tomar cerveza y después tratar de confiar todos los demás, no es una buena práctica, pero bueno, esos son libres de realizarlo como quieran, a la ventaja que quieran, y, nada, tienen la carta hasta la mañana del viernes Gracias Nico Bueno, vamos a ir A lo necesario Ahora para empezar Este es el Ahí tienen el QR para ingresar A la red de Discord Que se llama Hackathon DNS Que les recomiendo que lo Caneen ahí, lo que les interese Mientras les voy contando Si tenemos premios Vamos a tener premios Para quienes logren completar Tenemos para el No quiero decir ganador El que pueda avanzar más Tenemos una Hero Pro 7 Y después tenemos algunas mochilas Tenemos powerbanks Así que el viernes esperamos tener Un cierre divertido Con entrega de premios Este es el link Les recuerdo para ingresar Al canal de Discord Donde vamos a conversar El Discord es gratuito Ustedes se lo pueden instalar En el teléfono Y en el escritorio En el escritorio Tienen dos opciones Pueden instalar la aplicación O pueden simplemente Usarlo desde el navegador Eso es como le queda práctico A cada uno Pueden tenerlo En los dos lugares A la vez Hay seguramente gente Que ya lo tenga Porque es muy popular En el mundo De la gente que juega Y se ha vuelto recientemente Bastante popular En otros ámbitos También Ahora vuelvo para aquí Y este otro Es el formulario de registro Este es el que van a tener Que completar Para solicitar El acceso al labo No tenemos apuro Así que Tranquilo ¿Qué pasó? Tranqui Este es el del Discord De vuelta ¿Alguno le faltó Alguno de los dos links? ¿Quiere que vuelva Alguno en particular? Sí El canal de Discord En realidad Este link No tiene tanto misterio En realidad Esto simplemente Si ustedes reciben La invitación A Discord general Que se mandó A todos los inscritos El canal es abierto Cuando se lo vayan A Discord Lo van a ver ahí Hacen clic Gracias Nico Por esa observación Hacen clic simplemente ahí Y si a alguno Se le perdió el link De ahí De hecho vamos a poner El link al formulario También Si a alguno Se le perdió el link Del formulario Después lo ven En el canal de Discord Como les decía Y esto es Me parece importante Tenemos lugar para 30 Y como les comentaba Al principio Todo esto es un experimento Es una actividad nueva Entonces muchas cosas Pueden salir mal Desde ya les pido Paciencia A todos Y de hecho Les pido Su ayuda Para animar Las interfecciones Que pueda haber Con lo cual Si hay más de 30 Yo los invito A que trabajen En equipo Porque van a ver Que tiene una cierta Complejidad Va a haber que investigar Algo de información Etcétera Y de hecho Me parece que la experiencia Es más rica Trabajando en equipo Bueno Y con esto Me queda más Que agradecerle A Nico Y a David Y agradecerles A ustedes Por acompañarnos Y espero verlo El viernes Y poderles entregar Premios A algunos de ustedes Muchas gracias Muchas gracias